Hola. El 95% de ustedes están viendo sin estar suscritos al canal de Babel8, así que suscríbete ahora para apoyar el canal. Es gratis y solo te lleva un segundo. Contamos con ustedes. Gracias por su apoyo. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Vaca. Yo. Yo. Cabra. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Vaya. Granero Oveja Bajar En el zoológico En el zoológico En el zoológico En el zoológico León El zoológico Tigre En el zoológico En el zoológico El zoológico El zoológico El zoológico Mono Hau Hau Loro 鹦鹿 鹦鹿 Lobo Llan Llan Tukan Jue Zui Niao Jue Zui Niao Gente Jue Me Jue Me Hombre Narren Narren Mujer Mujer Nyu Ren Nyu Ren Bebe Inger Inger Jiga Jiga Nyu Hai Nyu Hai Jigo Nansheng Nansheng Jiga enfermera dentista veterinario payaso transporte 運輸 avión varco transporte transporte auto autobus 公共汽車 公共汽車 motor車 cohet 火箭 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 yun granizo bingbao bingbao hielo bingb bingb iluminación iluminación bingbao 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 φ